Esta mañana estamos aquí en la barriada de San Cristóbal, en el Boío, para inaugurar el campo de césped artificial que concretamente hace el número 8 de los últimos tres años. Así que hoy venimos a celebrar con los vecinos que aquella palabra dada, que les hice como alcaldesa, ha dado sus frutos y aquí estamos hoy. Este campo de césped artificial es una realidad. Ellos están muy contentos y pueden comprobarlo y quieren hacer declaraciones porque no se lo creían. Que un barrio como este, modesto, no pudiera tener la oportunidad que cualquier ciudadano de Cartagena o que cualquier club. Por eso en este sentido me gustaría recordar la apuesta decidida que ya al final de la anterior legislatura y durante toda esta legislatura hemos hecho, nos hemos comprometido, para que dentro del término municipal los diferentes barrios y diputaciones que con sus clubes a la cabeza tengan la oportunidad de tener unas instalaciones municipales de primer nivel como es este. Es un campo que ustedes lo pueden comprobar, ha quedado espectacular. Al final salió a licitación por algo más de 300.000 euros, pero el precio final ronda los 275.000 euros. El próximo campo de fútbol será el de los velones. También un compromiso que adquirimos con ese pueblo y también con el club. Y aquí seguimos dándolo todo, trabajando de forma incansable para hacer que nuestros barrios y diputaciones también tengan las mejores instalaciones. Bueno, yo solo quiero ratificar lo que esto es un proyecto ya confirmado y hecho. Darle la enhorabuena a Ana Belén por lo dicho y hecho, que al final los proyectos se consideran y se hacen realidades. Este es uno de ellos. Y bueno, estamos súper contentos y nada, que podamos trabajar y que estamos abiertos a todo. Somos una escuela en la que hacemos una labor social, como ella sabe. Y bueno, estamos ahí y nos equivocaremos. Volveremos, volveremos a empezar y como todo en la vida, yo espectacular y muy agradecido a Ana, a Ana Belén, a la alcaldesa. Y bueno, la verdad que es un hecho. Es un hecho y además que lo necesitábamos porque nosotros éramos una escuela que si no terminamos más de hacer estas cosas, terminaríamos por desaparecer. Así que bueno, que gracias Ana, gracias por todo. Gracias.